Tú siempre decías que nunca te irías y no te irías bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o tener Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás no he ganado de echarte de menos a decirte sí Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro interco Por temerte, lucharte y sentir Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono para no Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gaby, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás ¡Vamos ya a nuestro sueño a emprender! ¡Al universo desafiaré! ¡Deberás en tus amigos confiar! ¡Luchando juntos podremos ya vencer! ¡La galaxia nos espera ya! ¡La batalla está por comenzar! ¡La emoción está por estallar! ¡Mi corazón siempre es porque empiece! ¡Siempre lucharé! ¡Ganaré! ¡No me rendiré! ¡Seguiré! ¡La energía en mi interior! ¡Me ayuda a seguir! ¡Al espacio voy sin temer! ¡Cada reto voy a vencer! ¡La batalla es dura hoy! ¡Pero listo ya es todo!